Gustavo Seguir en Brasil, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Bienvenido. Gracias. O sea, es que generaste un problema familiar porque le decía a mi madre, mirame a las 21, ¿ya volvió Eduardo? No, todavía no, entonces no. Y hoy te está mirando, así que un saludo para ver que volvió Eduardo, volvió Eduardo. Divina tu mamá, divina. ¿Cómo está tu mujer que tiene COVID? Está bien, está sintomática, estamos esperando entre mañana y pasado el alta. No tuvimos nosotros, nuestros hijos ni yo, positivo. Qué bien. Hoy iba a ser el segundo testeo y aprovecho para comentarle al doctor Sim, como no tenía fiebre y no tenía problemas pulmonares, porque te revisan los pulmones, me dijeron que no era necesario hacer este hisopado y voy a hacer por una precaución el del IgG y el del IgM el día miércoles. Perfecto. Exactamente. Está muy bien. Pero estamos bien. Lo curioso, Eduardo, es que ella no salía y nosotros sí. ¿Ella no salía? Nunca salió. ¿Y cómo se contagió entonces? Y alguno de ellos es asintomático y la contagió. Y la contagió. Es la única alternativa. O de los supermercados, a lo mejor. Ah, pero entonces salía. No, 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 que traían las cosas. Delivery. Probable. Puede haber venido algún envuatorio. Solo para aclarar y aprovechando las circunstancias de la propuesta que hace, del comentario que hace Gustavo, es poco probable, poco probable el contagio por contacto de superficies. Ahora están revalorizando el tema del contacto por vía aérea en ambientes cerrados, pero cada vez pierde más valor el contacto vía superficies contaminadas. Que al principio teníamos muchísimos miedos, ¿se acuerda? Exactamente. El tiempo y las circunstancias van indicando que, de persona a persona, sigue siendo el camino más importante, digamos. Pero ya de superficies es poco probable. Solamente eso. Está muy bien. Ok. Ahora, los números hoy han sido realmente muy bajos en Brasil. Tenemos 13.439 contagios en las últimas 24 horas. Un total de contagiados, 4.558.068. Y la cantidad de fallecidos es una de las más bajas desde que empezó la pandemia. 377 en las últimas 24 horas. O sea, Argentina hoy, en las últimas 24 horas, tiene más muertos que Brasil. Con cinco veces menos habitantes. Claro. Exactamente. Con cinco veces menos habitantes. Sí, señor. 377 en las últimas 24 horas. 137.272 fallecidos en total. Recordando, Eduardo, que están todas las actividades abiertas. Todas. Todas. Inclusive los cines. Tenemos una foto para compartir. Cines. Ya abrieron algunos cines en algunas ciudades. Las escuelas se están abriendo en varias ciudades. San Pablo está ya con inicio de actividades en octubres escolares, en secundarias y universidades y a partir de noviembre en primarias. Y el día 4 de octubre, en el Maracaná, va a jugar Atlético Paranaense con Flamengo con 20.000 espectadores de público. O sea, no obstante, cada vez que se abre más la economía o que vuelve más a la normalidad, menos utilización de camas de UTI. Está en este momento en el 47%. Menos fallecidos y menos contagios. En el Maracaná son 100.000, ¿no? Sí, claro. 60.000 en total. Ah, 60.000. Ah, mirá vos. 60.000. Es un tercio de la capacidad. Un tercio de la capacidad. Qué barro. El día 4. Sí, es curioso. Realmente las perspectivas económicas siguen siendo buenas. Hoy salió el informe Focus. Lo hablábamos con Luis a la tarde. Está la previsión de caída del PBI, que estaba en el 5.11%. En este momento es en el 5.05. Estamos hablando de siete días de diferencia apenas, con un dólar que en este momento está en 5 reales con 40. La previsión es 5 reales con 25 para fin de año y 5 reales para fin del año que viene. Gustavo, ¿viste que el Brasil va como más o menos cumpliendo, se parece a esa comparación que hizo el presidente hace mucho, presidente nuestro, argentino, entre Noruega y Suecia? Que Suecia, Noruega cerraba todo, Suecia tenía todo abierto y al final se encontraban. Finalmente por un camino u otro en los números se equilibraban. Uno todo junto y los otros un poco más lerdo. Brasil y Argentina tal vez termine pasando algo parecido. Entonces por ahí podemos inspirarnos y ver cuánto duró este pandemonio de números altos, altos, altos que parece que nunca terminan, que es lo que estamos viviendo nosotros los argentinos ahora. ¿Cuánto duró en Brasil eso? Más o menos, ¿cuántas semanas, meses? El pico eterno, digamos. Eso, claro, viste que en Brasil parecía que... Y ahora en Argentina parece lo mismo. Mirá, en Brasil fue así, a principios de mayo, perdón, fines de mayo, principios de junio, comenzó a mesetarse la cantidad diaria en mil muertos por día. Había una disminución fines de semana, el martes ajustaba siempre, pero el promedio era mil muertos por día. Sí, porque se hace con algunas demoras. Lo curioso es que el 11 de junio abrieron la mayoría de las actividades, sobre todo en el estado de San Pablo, 46 millones de habitantes, 36% del Producto Bruto Interno. Hoy no hay ninguna ciudad de San Pablo que esté en fase menor a la amarilla, o sea, es amarilla para más. Río de Janeiro ocurrió exactamente lo mismo. Y es como que la gente se acostumbró. La vida es prácticamente normal. Por supuesto, quien puede evitar salir lo hace, pero no hay pánico. O sea, la gente se acostumbró a vivir con el virus y a tratar de cuidarse. Y a tratar de cuidarse con protocolos, con el Ministerio Social. Pero, Eduardo, hay comercios, hay industrias, hay falta de insumos de acero, de PVC, de cartón, porque está creciendo más la expectativa en relación a la que las industrias prevían tener. Hoy salió el número de la balanza comercial. Brasil tiene 41 mil millones de dólares de superávit enero-agosto. Es oferta de dólares, obviamente. Vuelve mucha inversión del exterior, mucha curiosidad por argentinos para venir aquí, tanto sea para trabajar como para invertir. Y, si lo permitís, al final, muy rápido, un informe que me había pedido el doctor Sim sobre la actualización de las vacunas, que hice la tarea del hogar y lo conseguí. Las cuatro... Brasil entiende que necesita de cuatro vacunas para atender 212 millones de habitantes, donde, en algunos casos, necesitarán dos dosis, con lo cual estamos hablando de muchos millones. Lo que tiene es CoronaVac, que está en acuerdo con el gobierno del Estado Provincial de San Pablo, la producción a cargo del Instituto Butantá, 9 mil voluntarios. La segunda es la de Oxford, que ya está nuevamente con 5 mil voluntarios iniciales y autorización para 5 mil voluntarios más. Eso va a ser con recursos del gobierno nacional, 400 millones de dólares de inversión en la producción a cargo del Instituto Bio Manguiño Fiocruz. La Pfizer, que va a tener ya la segunda dosis, o sea, ya los voluntarios están teniendo la aplicación de la segunda dosis. Y, por último, la de Johnson, que está en fase 3 con 7 mil voluntarios. La rusa, con el Estado de Paraná, ya pretende tener 10 mil voluntarios de testeo. Y Sinopharm, China, con el Estado Provincial de Paraná, 15 mil voluntarios más. Y hoy autorizó a Anvisa una vacuna con tecnología de Bélgica, con 800 voluntarios. Gracias, querido Gustavo. Un abrazo muy, muy grande. Bienvenido, Edu. Gracias, querido mío. Gracias, gracias. Vamos con esto urgente. Dale.